Todas las medidas que recrudecen el bloqueo de Estados Unidos afectan la entrada de capital extranjero en Cuba. Testimonios de inversionistas radicados en la zona especial de desarrollo Mariel confirman los avatares que han tenido que enfrentar para importar tecnologías e insumos y utilizar el dólar en los mercados internacionales. Es el tema de Cuba pertenecer a la lista de patrocinadores del terrorismo junto con el artículo 3 de la ley Helms-Burton y junto con otras consecuencias del bloqueo son los principales problemas para que otras inversiones vengan. Pero principalmente el momento en que se complicaron las transferencias financieras, ese momento se complicó mucho a la entrada de inversionistas acá. ¿Pero aún así usted, por ejemplo, está aquí? No, estamos y vamos a seguir. Aquí atrás ustedes están mirando que estamos construyendo la fábrica de prefabricado de hormigón y vamos siguiendo haciendo las demás fábricas que tenemos. Claro, con bastantes retrasos ya, pero todos estos problemas tienen contribuido para que no puedan caminar a la velocidad que queremos. Pero vamos a seguir porque la esperanza que teníamos el día que llegamos la mantenemos. Todos sabemos que existen problemas en el país, pero siempre con una actitud positiva y con el apoyo de nuestros socios y también muy especialmente de la zona especial de Mariel, siempre logramos encontrar una solución para continuar adelante y siempre, como dije anteriormente, con proyectos para incrementar nuestra capacidad productiva, incrementar nuestras líneas de producción y poder llegar a todo el país con nuestros productos. ¡Gracias!